La Unión Europea ha designado como embajador jefe de la delegación de la UE en Nicaragua al señor Fernando Pons Cantó. El nuevo embajador entregó al ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, las copias de estilo que lo acreditan como representante de la Unión Europea para iniciar oficialmente su misión diplomática en Nicaragua. El embajador Pons Cantó declaró que está profundamente agradecido por la fantástica bienvenida que le ha deparado este hermoso país, que hará todo lo que esté en sus manos para desarrollar las Relaciones Unión Europea-Nicaragua en el espíritu de diálogo, respeto y beneficio mutuo en interés de los ciudadanos europeos y nicaragüenses. El embajador Pons Cantó tiene una larga experiencia en instituciones de la UE, ocupando distintos cargos en el Servicio Europeo de Acción Exterior y otras instituciones europeas. Antes de ser designado como embajador de la UE en Nicaragua, el diplomático fungió como asesor especial para las Américas en el CAE, donde lideró los preparativos de la nueva Agenda Unión Europea-América Latina y el Caribe, adoptada en vísperas de la reciente cumbre UE-CELAC. Entre sus puestos más recientes, el embajador Pons Cantó se desempeñó como jefe de la Unión Europea en Guyana, como jefe de división adjunto en el CAE. Estuvo a cargo de las relaciones de la Unión Europea con México, América Central y el Caribe y África Occidental. El embajador Pons Cantó cursó un doctorado en paz y seguridad en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, de la Universidad Nacional de España a Distancia, donde también estudió una licenciatura en Ciencias Políticas. El nuevo representante de la Unión Europea en Nicaragua es de origen español. Fue becario de los programas German Marshall, Fund & Fulbright y laureado en cinco oposiciones generales de la Unión Europea y de la Administración Española. También ha sido responsable de diversos cargos diplomáticos en Londres, Sofía y otros destinos.